Queremos preguntarle a nuestras lanzadoras de la primera bola del día de hoy, ¿cómo se sintieron? Jessica, platícame, ¿cómo se sintió el lanzamiento? Pues muy nerviosa y muy entusiasmada por tener esa oportunidad de poder lanzarla. Muy bien, muchas gracias Mimi, platícanos tu experiencia. Pues igualmente, ¿no? Un poquito nerviosa y pues una satisfacción, una satisfacción de tirar esa primera bola en este juego. Eso para mí significó mucho, porque el apoyo que están brindando estos tres días de juego, la verdad significa mucho para nosotras que estamos pasando por algo tan pesado. Muchas gracias Mimi, continuamos.